Hey Dog Kruger, Chile va al paraíso, México 644, sketch flow, dejando huellas pa' tu cráneo, madafaka Insano del cerebro como Superheel, vivo en una ciudad como Silent Hill Los falsos raperos no entran aquí, soy chileno picante como el ají Y así nací, rimando crecí, yo rapeo lo que veo y lo que viví aquí No hay truco ni pillería, desde bloca me di cuenta que la astucia permitía Que lo que no tenía otro weón le sobraría Y permiso, te va y de guata al piso, mi nombre es Dog Kruger, representa el paraíso Chorizo, yo te voy a decir algo, muchos hablan como bio pero corren como galgo Del flow yo no me salgo y me desfaso porque quiero, si hago sordo mudo igual sería hip hopero Pero lo que importa lo que piense la gente, si me visto de raperos yo no soy delincuente Mente demente pa' rapear voy de frente y siente como retumba el ambiente El rap de los noventa aquí sigue presente Rápido como tonado tirándolo dado voy desesperado te quedas pamado estilo creado Yo muero parado porque soy chileno guerrero como espartano Yo voy a la guerra los hijos de perra que quieren retar Tirado en la arena los voy a dejar rimas oscuras voy a disparar Llevo el ritmo, el ritmo del cora, con tita pinto, rap en sonora Saca tu flippo, combi, le largo los persas en popas directo con Torax Bro hardcore al corazón, levanta el latido, llanta el PPM Expando el germen que me besa, entiende que el que no me respeta me teme Sol pero es que me basta, no los tengo, comento hace toda esta pasta Pestas, hasta has cometas nunca se te ha visto que tu saques la casta Esta masca, mi clica no porque fumas la rama la juegas al rasta Plas se alcanza, hasta lirijas sin peso tu mierda en cine va la pasta El visto master, rapa, prepara cinta el cassette y tu cerebro gastas Esta masca, rato de lejos de nota que el músico para esto hay hasta Cero sin capa, capta, es que yo foda lo porque te rojo a los zapas Da big papa, quiebra la chapa enseguida en tu puerta la boca te tapa, boy Represento el sector del afro, yo Hablando de mi crita, mi familia, mis compichas Yo represento la rima marginal, levanten las manos que llego el criminal Estiro de población con la rima subliminal Quieres evolucionar, entonces también el pañal Yo represento la rima marginal, levanten las manos que llego el criminal Estiro de población con la rima subliminal Quieres evolucionar, entonces también el pañal Estiro de pies con la rima Gracias.